Hola, soy Anselmo Mancebo, bienvenidos al podcast número uno de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Cincuentopía. Va a ser una cita semanal con los temas que realmente nos interesan a los cincuentópicos, como la cultura, los recuerdos, las experiencias, los consejos. También hablaremos de empleo, haremos entrevistas y reportajes. Y todo ello combinado con el tema de la semana. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los cincuenta. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Cincuentopía con la colaboración del equipo de Viva Voz. Muy buenas, Charo Nieva. Muy buenas, Anselmo. Encantada de compartir micrófono con la voz del tráfico. De extra. Muchas gracias. Muy buenas, David Parra. Muy buenas, Anselmo. Me suma lo que dice Charo. Encantado. Después de tantos años escuchándote, e incluso sin tener coche, que seguí oyéndote. Bueno, bueno. Vamos a dejar los halagos. Me refería a la presentación a que en este podcast semanal que hay de tu vida, vamos a tener siempre un tema que llamamos un tema estrella. ¿Hoy qué tenemos preparado, Charo? Hoy vamos a hablar de la reinserción laboral. Porque no sé si sabéis que nuestro colectivo, el de los mayores de cincuenta, es uno de los más afectados por el empleo. Y que España es un caso muy significativo en todo lo que se ha venido a denominar como edadismo. Edadismo. Explícanos un poco más eso. Bueno, pues el edadismo es la discriminación por motivos de edad. Pensemos en otro tipo de discriminaciones por motivos que tienen que ver con raza, con sexo, con nivel económico y con nacionalidad. En este caso, se trata de una discriminación para no ofrecernos un empleo o ponernos todas las trabas del mundo para impedir que podamos optar a un puesto de trabajo. ¿Hay cifras de cuántos cincuentópicos se encuentran en el paro? Pues ahora mismo en España hay alrededor de un millón de desempleados que son mayores de cincuenta años. Esto es casi el doble que hace de diez años. El doble. Y lo peor es que muchos ya son incapaces de volver a engancharse al carro laboral. Pero es que había otras condiciones. Había otro entorno, ¿no? Sí. Es que, en gran medida, nuestra generación ha desarrollado su vida profesional en un entorno muy distinto al actual, en el que era común tener un contrato fijo y en el que la empresa esperaba del empleado que fuera eficiente y responsable a cambio de acogerlo durante muchos años. Pero bueno, ya es evidente que esto ha cambiado. Esto ya no es así. Sí, sí. Exacto, exacto. Ya no es así. Ahora mismo el mercado laboral está obsesionado con la juventud y los candidatos mayores de cincuenta años pasan desapercibidos para la mayoría de las empresas que están a la búsqueda de talento nuevo. Desde hace unos años es habitual cambiar de trabajo cada poco tiempo y tolerar la incertidumbre se ha convertido en una ventaja competitiva. Pero precisamente nosotros somos unos auténticos expertos en reinventarnos unas cuantas veces porque hemos vivido ya varios cambios, al menos en el periodismo y en la comunicación. Por supuesto. A pesar de las advertencias de los expertos en empleo que nos avisan de que las reglas del juego han cambiado, acerca de que debemos reinventarnos, de que debemos poner a prueba nuestras habilidades y adaptarnos a unas nuevas formas de buscar empleo, a lo largo de nuestra vida hemos experimentado la reinvención. ¿Cómo lo hacemos, Charo? Pues hemos leído unos cuantos estudios e informes y en ellos nos indican que una de las claves es el networking. Es decir, la posibilidad de beneficiarnos de nuestra red de contactos, ya sean contactos personales o sean los contactos que vamos haciendo a través de las redes sociales. Pues decirlo con otras palabras, no nos podemos quedar en casa, ¿no? No. Tenemos que salir a la calle. Tenemos que contar a todos nuestros conocidos que estamos en búsqueda activa de empleo. Y también debemos decirlo a través de redes sociales, insisto. Porque van pasando los meses, pasan los días, los meses y seguimos en la desesperación. Sí. Y lo único que vamos consiguiendo es que, ante esa desesperación, ante la falta de resultados, pues posiblemente la podamos paliar con nuestra red de contactos. En cuanto que nos van a aportar sosiego y que vamos a obtener fuerzas, pues para capear el temporal. Vaya, pues lo primero de todo, nuestra solidaridad, como no con aquellos 50 picos que ahora mismo están buscando empleo. Vamos, si os parece bien, a recomendar, a dar 5 consejos con los que ojalá podamos contribuir a que estos mayores de 50 lo encuentren en este empleo. Pues el primero y fundamental es dejar claro que quieres seguir aprendiendo. Que tu experiencia acumulada va a redundar en beneficio de todos los compañeros de empresa. Que no has llegado a la cima, sino que estás escalando la montaña. Segundo, confía en ti mismo. No hagas ningún caso a esas frases de, ya está mayor, no es capaz de funcionar con las nuevas tecnologías, seguro que es poco flexible. Nunca te dejes desanimar por los estereotipos. Los estereotipos están para romperse. Tercero, no todas las empresas son iguales. Céntrate en aquellas que veas que el público, su público objetivo son adultos mayores. Podrás aplicar mejor tus conocimientos en ellas, lo podrás hacer mucho mejor. Un cuarto, no trates de esconder tu edad. ¿Por qué te vas a avergonzar? Haz un listado de aquellos proyectos más destacados en los que has trabajado. Y recordando que es tu currículo y que no es tu habituario, que eso no ha terminado. Y quinto, muéstrate activo en las redes sociales. Genera tus propios contenidos en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y sigue aquellas empresas y personas con las que en el futuro establecer una relación laboral y comercial. Créate tu propia reputación digital. Tú también formas parte del entorno web 2.0. Ahora cambiamos de tercio. Nuestro podcast, que es de tu vida, queremos dedicar unos minutitos a la exposición de la semana. Vamos a hablar de arte. Nuestro compañero David Parra nos relatará en cada programa una exposición que ha considerado de particular interés para los 50 picos. ¿Dónde ha sido esta semana, David? Al Museo del Prado, Anselmo. Porque la Pinacoteca Madrileña dedica una exposición a las pinturas religiosas de Antonio María Esquivel. La exposición arrancó el pasado mes de julio y, dada su buena acogida, se ha prolongado hasta el 22 de abril, por lo que todavía hay tiempo para verla. Bajo el título Antonio María Esquivel, pinturas religiosas, la muestra nos presenta tres notables obras religiosas del pintor. La caída de Luzbel, el Salvador y la Virgen María, el Niño Jesús y el Espíritu Santo con ángeles en el fondo. Entre ellas, sólo la primera se había expuesto y durante muy poco tiempo en el casón del Buen Retiro. ¿Sólo se había expuesto? ¿Una solo? Pues hemos oído que el conjunto permite comprender los principios del estilo de este pintor, que fue de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Correcto. Corresponde a la primera mitad del XIX. En buena medida está fundado la pintura barroca andaluza, de la que se consideraba su principal valedor, en oposición a otras tendencias que favorecían más el dibujo frente al colorido. Realizadas en su madurez, las obras muestran una formación académica atenta al estudio de la escultura antigua, y la precisión anatómica. Pero estamos hablando de la exposición, pero no hemos hablado de quién fue Antonio María Esquivel. Cuéntanos, David. Antonio María Esquivel estuvo muy vinculado a los escritores de su entorno. De muchos de ellos realizó retratos, como el que se expone de José Esplonceda, el más sobresaliente poeta de su tiempo, interesado en el tema luciferino, y que intervino leyendo un poema en la sesión que en 1840 celebró el liceo a beneficio del propio Esquivel. Esta efigie, que el artista incluye a los artistas contemporáneos, una obra que podemos ver en la sala 63B del museo, se presenta por vez primera. Oye, yo he oído algo sobre anatomía. Perdona mi cultura, pero algo hizo sobre anatomía, ¿no? En cuanto has escuchado la palabra anatomía, ya te has puesto con las orejas tiesas, ¿no? Indicativo de su cultura es también el Tratado de Anatomía Pictórica, presente en la muestra del Museo del Prado. Concebido como un manual de apoyo a la labor docente que desempeñó en la Academia de San Fernando, donde ocupó la Cátedra de Anatomía Artística, incluye 18 láminas litográficas realizadas por él mismo y por su hijo Carlos María. Esta publicación fue una referencia para los artistas, como muestra el ejemplar manuscrito que conserva la biblioteca del Museo del Prado. En él se copiaron el texto del Tratado original y sus diferentes láminas. A lápiz junto al texto, bien, en el caso de los dibujos de mayor calidad, que se debían a otra mano en encartes de hojas sueltas. En fin, que recomiendo a todo aquel, y tú también lo recomiendas, porque vemos que estás puesto en el tema, que todo aquel que esté por Madrid o que vaya a venir en las próximas jornadas puede pasar un rato sumamente agradable acercándose al Museo del Prado. Lo has dicho, lo has resumido perfectamente, Asselmo. Yesterday, all my travels and so far away, Now they look at all they're here to stay, Oh, I believe in yesterday. Es evidente que no nos vamos a ganar la vida como cantantes. Tampoco. Pero vayamos un rato con una canción muy mítica, por decirlo de esa manera, y muy significativa, no solo de su generación, ha trascendido a muchas otras generaciones que yesterday. Cuéntanos algo de esta canción, Charo. Pues os voy a contar que es la canción más versionada de todos los tiempos y que ha sido grabada con interpretaciones tan dispares como la de Ray Charles, Frank Sinatra, Elvis Presley de Mamá San de Papas, Joan Baez, Frank Sinatra, Madmonro, hasta Plácido Domingo. Ha entrado en el libro Guinness porque cuenta con más de 1.600 versiones, porque es el tema británico más pinchado en la historia de la radifusión norteamericana y uno de los más radiados del mundo, porque alcanzó el número uno en Estados Unidos, porque durante el siglo XX se interpretó más de 7 millones de veces. Impresionante, yesterday. Hablamos de yesterday, claro. Y de los Beatles. Aunque Joe Ben Lennon y Paul McCartney figuran como los autores Paul, es el único compositor. Fue una idea de Brian Epstein, el manager de los Beatles, para evitar recelos en el seno del grupo. Sí, sí. Pues he oído que primero nació la música, ¿no? Y parece ser que una mañana Paul le dio el punto, se despertó con la melodía, pero pensaba que era un plagio o algo así, ¿no? Pues parece ser que sí, que Paul se levantó una mañana tarareando la melodía, a lo mejor mientras hacía el desayuno, y esto le llevó a pensar que podía tratarse de un plagio. Sí, que se había quedado en la cabeza de algo, ¿no? Sí, efectivamente. De algún anuncio. Efectivamente. Pero una vez que dio la tabarra, amigos y conocidos, comprobó que efectivamente la música era original. Más tarde llegó la letra. Se marchó de viaje al sur de Portugal y recorrió parte de España en coche, y en ese trayecto, haciendo ese trayecto, fue donde cuando... Surgió la palabra, ¿no? Sí, porque curiosamente la letra que él utilizaba para cantar y para pensar sobre la letra era Scramble Eggs, huevos revueltos. Afortunadamente surgió la palabra Yesterday y a partir de ahí ya el proceso fue muy rápido, se desatascó y escribió la historia de un hombre que añora un amor perdido. Por cierto, la letra es importantísima. Se encuentra expuesta en la British Library de Londres, ¿no? Sí, nos da idea de lo importante y de lo significativa. Ha pasado ya a ser el acervo popular. Para redondear la canción, Josh Martin, el productor de los Beatles, sugirió incorporar un cuarteto de cuerda, una idea muy novedosa que no tuvo buena acogida, pero que contribuyó a la atmósfera de nostalgia que impregna la canción. En aquella época un cuarteto de cuerda era un grupo muy revolucionario, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y tanto es así que la incluyeron en el quinto álbum del grupo, Help, pero la verdad es que el estreno no tuvo mucha relevancia y es que curiosamente es que fue en Estados Unidos donde se publicó como un single y donde obtuvo el éxito de manera inmediata. Y yo he oído que las malas lenguas dicen que a John Lennon, Gustav Lennon le gustaba mucho, ¿no? No, es que la tensión entre John Lennon y Paul, la verdad es que se burló de la primera vez que Paul la interpretó en un programa televisado y la interpretó él solo con su guitarra. Después de la interpretación le felicitó diciéndole, gracias Ringo, ha sido maravilloso. Además también, bueno, aprovechó para achacarle que era la única canción que había compuesto el solo. Aunque fue la única canción que compuso, dio el pelotazo porque dicen que es muy difícil estimar los beneficios de Yesterday. Parece ser que a Paul McCartney le ha aportado una fortuna que puede estar valorada en aproximadamente 490 millones de euros. Según dice la revista Forbes, es la canción que ha obtenido mayor recaudación en la historia de la música en derechos de autor y ventas. Bueno, 490 millones que hay digas que nosotros no lo ganamos. No, no, hay digas que no. Bueno, pues para terminar, una pincelada cinéfila acerca de Yesterday. Hay una película polaca que lleva el mismo nombre y que obtuvo la concha de oro en la 33º Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el año 1985. La película está ambientada en los años 60 en Polonia y trata de un grupo de jóvenes que decide formar una banda de música con la intención de tocar canciones de los Beatles en un concierto durante su fiesta de graduación. Los recursos estilísticos de la película enfrentan el blanco y el negro al color representando la ilusión de los años jóvenes a la terrenal madurez pues a la par que retrata el pasado convulso y reciente de Polonia. De un fulgor a otro Poema de Ida Vitale Quizás no se deba ir más lejos aventurarse quizás apenas sea desventurarse más alejarse un atroz infinito del sueño al que accedemos para irisar la vida como el juego de luces que encendía en la infancia el prisma de cristal el lago de tristeza ciertas islas Sí entre biseles citados los colores un fulgor anidaba sobre otro seda y deslumbramiento al margen del espejo y aquello también era un espectro sabido exacto centellos ajenos en un mundo apagado como un canto sin un cuerpo visible un reflejo del sol creaba una cascada un río una floresta entre paredes áridas sí no vayamos más lejos quedemos junto al pájaro humilde que tiene nido entre la bugambilia y de cerca vigila más allá sé que empieza lo sordido la codicia el estrago Anselmo Mancebo nos ha leído el bellísimo poema de un fulgor a otro escrito por Ida Vitali bueno pues hasta aquí ha llegado el podcast número uno de ¿qué hay de tu vida? el programa de 50 pías recuerda para todos los que ya hemos cumplido los 50 y alguno más y pensamos que lo mejor de la vida está todavía por llegar bueno hasta otro día Charo Nieva hasta otro día Anselmo Mancebo y a ti la avisparra gracias un saludo gracias Anselmo hasta la próxima nos despedimos pues hasta la próxima semana ¿qué hay de tu vida? recuerda un podcast elaborado con la colaboración del equipo de VivaVoz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video